Buenas chicos, ¿qué tal? Estoy aquí en una partida Os voy a enseñar la nueva skin de Yana Me he metido aquí simplemente para enseñaros la skin, ¿vale? Va a ser un vídeo, bueno, pues un poco Para enseñaros cómo es la skin legendaria Que van a sacar dentro de poco Está muy chula, la verdad es que me ha gustado, me ha impresionado Me he reído mucho con esta... Mirad, mirad Está muy guapa, es la segunda partida que he hecho con ella Y la verdad es que me he reído mucho con la skin Le mete ahí un chispazo, la deja fina Luego saca la cámara y se pone aquí a dar las noticias del tiempo Está muy chula la skin, ¿eh? Está muy chula, la verdad es que no me he reído tanto con una skin Desde que sacaron a Mundo Ejecutivo Mundo Ejecutivo me partí el culo con él, la verdad Pero bueno, vamos a darle un poquito de caña con Yana Simplemente para que veáis la skin, como digo No voy a hacer guía ni nada por el estilo Porque además es que Yana no es una persona gay O sea, va a jugar mucho Pero sí que me gustaría que vieses la skin A ver el baile Este baile me suena, ¿de dónde es el baile este? ¿Mary Poppins puede ser? Creo que sí, ¿no? Hostia, qué chulo Mierda, no tengo puesto el smartcast, tío Es que he tenido que reinstalar el PB porque Como formate el ordenador hace poquito Y me he olvidado, es la primera partida Que he hecho en el PB Y me he olvidado ahora mismo Poner el smartcast Pero bueno, luego lo pongo Ahora que tengo un trato, una pausa, lo ponemos Es una mierda esto de no tener smartcast, tío Mira, mira, el policía Blitzcrank policía Es muy guapo el Blitzcrank policía Está muy chulo Estaros atentos a lo que va diciendo Jan, ¿eh? Es buenísimo los comentarios Qué bueno, tío, el skin ¡Ah, mierda! Coño, sí, él, sí, él Esaus, esaus, esaus ¿Por qué no le tiro a saaus? Hostia, el smartcast, tío No le tiraba a saaus Me cago en mi puta madre No le podía tirar a saaus porque estaba dándole Pero no, el smartcast Me ha jodido Espérate que lo ponga Porque es que me voy a cagar en todo, ¿eh? A ver, Q No, no, no Doble, E R D Y F En las marcas, tío Me ha jodido ahí Me cago en la madre que me parió Venga, vamos para allá otra vez Pero bueno, como digo Tampoco es una partida que me vaya a tomar en serio Es PBE, ¿vale? Y es para enseñaros el skin Está muy chulo, tío A mí me gusta mucho Sol, arcoiris y baños de sangre Sol, arcoiris y baños de sangre Y luego dice también algo así como Previsión del día Eh Eso, eso, eso Previsión de hoy es Un dragón cada seis minutos Qué chulo, tío Está muy bien, ¿eh? El skin Legendario, ¿eh? Por si no lo sabéis 1800 pavos, ya sabéis Cómo funciona esto Ven aquí, cabrón Que ahora tengo las marcas Ven aquí Te mete un paraguazo La nubecilla esa que te sale arriba Es cuando tienes activado el céfilo, ¿vale? Dale caña, hombre Dale caña, Baine Baine contra Baine ¿Veis? No tenemos el céfilo ahora Nos corremos un poquito menos Pero ahora se nos activará el céfilo otra vez A ver que se nos active Ahí lo tenéis Y sale la nubecita esa Que parece que la han sacado del Mario Bros, tío No me digáis que no es buena Yo es que no me río Con una skin tanto desde Desde el este, tío Desde la de Mundo Ejecutivo Mundo Ejecutivo yo me partía el culo, ¿eh? Viendo a Mundo Tirando maletines Y los papeles que salían fuera de los maletines Ya te partías el culo Mira, el remolino lleva varias cosas, ¿vale? Y una de ellas, si os fijáis bien Es la foca esa que lleva Fizz Bueno, la foca esa famosa Que tiene varios skins Tiene Warwick el skin ¿Cómo se llamaba? Ulf o algo así, ¿no? La foca, pues Pues el remolino tira una foca, tío Qué bueno ¡Eh! Ni se te ocurra Y el ultimate es la polla El ultimate es como una tormenta Mirad la foca A ver si la veis ¿La veis la foca? ¡Ay, mierda! No ha llegado Está la foca ahí con 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 un utensilio de cocina a la mano Vainé, 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 vainé ¡Vamos! ¡Vainé, vamos! Que nos pillamos ahora ¡Vamos! ¡Venga! No tengo maná Voy a hacerle sauce a este No vale, nada Le tenía que haber tirado Le sauce a Vainé Se lo he tirado a Blitz Porque pensaba que me iba Se iba a liar leches conmigo Pero no lo he hecho ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Uh! ¡Qué buena! Vainé Ven aquí, ven aquí Que te tiro así ¡Vamos! ¡Bien! Esa doble buena ¡Vamos ahí! Sí, señor Recuperando Ya me digáis que no es buena La skin, madre mía Vamos a ir viendo la base Bueno, me voy a esperar ¡Ah! ¡Bram contra Bram Smith! No lo sabía Sí Me voy a esperar Porque voy a pillar esta experiencia Y ahora ya nos vamos Todo al Siel, ¿vale? Todo al Siel Para potenciar a Vainé Que si Vainé ya de por sí Es como es Ahí sale la foca Coño, que me quiero ver ¿Veis la foca? ¿La veis? Es que se ve muy mal, tío Pero está ahí la foca Está ahí Mira cómo se va Qué bueno, tío Muy gracioso también El comentario que ha hecho Riot Cuando lo han sacado Sale como una especie de aviso Vamos a hacerlo de los wards Y una poción Sale como una especie de aviso ¿Vale? Los de Riot han hecho Como una especie de aviso ¡Ay! Mira la foca Ahí se ha visto bien, ¿eh? Sale como una especie de aviso Para quien se compre el skin Que es que dice Algo así como Riot no se responsabiliza De las predicciones Que Yana haga En la realidad Bueno, y este es Blitzcrank Policía Por si no lo habéis visto nunca ¿Sabes algo así? Una nota así como En plan Riot no se responsabiliza De que Yana acierte en el tiempo O algo así Muy bueno Muy cachondo el skin Está muy bien Yo la verdad es que Es un personaje que apenas juego Con lo cual no creo que me lo compre Pero bueno Está muy guapo, tío Muy cachondo Además yo tengo el de Yana El de Yana Victoriosa esa El de Por ser oro 5 Así que no No quiero otro skin de Yana Por ser oro 5 Digo, por ser oro A partir de oro 5 Te lo dan Oro 5 4, 3, 2, 1 Lo que seas Dale 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 Aprovecha el skin Eh Eh Piches Los ajota la vaina Que la vaina está OP Marijuana Se llama El Blitzcrank Verás Verás Que Pero dale 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 Se le molan los papeles El paraguas se le rompe Y todo El pelo, tío Que guapo que está Y este que hace Corre, corre Váltalo 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 Ya Si, nena Que OP Que OP La Mary Poppins Que chulo, tío El skin Me encanta Me gusta muchísimo el skin En serio Lo que pasa es que no lo voy a comprar Porque no la uso Este personaje Aunque me gusta Si tengo que jugar un support Juego Juego normalmente Yana Nami O sea, Yana Nami Leona Nami Pero ya no es una muy buena opción Zona también la juego Ah no, no, no Se lo tenía que haber tirado a ella No me he fijado Pensaba que el shield El La torre me estaba dando a mí Buena vaina Buena A por ahí, a por ahí A por ahí Te lo matamos ¿Cómo ha sido? Ciel y Barrien, ¿sabes? OP Van cayendo uno a uno Según van viniendo Ciel y Barrien Total no está OP esto La verdad es que Yana es un pedazo de support Las cosas como son The Weather Vailana Hostia, que está cancelado el chat Puta mierda Esta de las opciones A ver, chat público PvP Ok Ya está The Weather By Yana La presentadora El tiempo Ofrecido por Yana Bueno, a ver Vámonos Piedra de visión Botas Un pink Para hacer el dragoncete A foca Vámonos Vámonos Que estamos aquí asesinando Con lo mal que he empezado Pero no era culpa mía No era culpa mía Y este Waredor Lo dice Ahí viene la policía Que guapo también El skin ese Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, Baine Vamos, vamos Dios, como reviento Baine con escudo Vamos, vamos Baine Bien Dios Como lo parte Es que el escudo este Mira Mira el AD Que tengo yo 119 Con el escudo Vamos, vamos Vamos a por ella Pero vamos a por ella Baine Que puedo tirar ulti Ah, que estaba Brand Aquí, no lo he visto A ver Brand A ver Brand Que hace Oh, mierda No lo he empujado bien Quería haberlo empujado Para el otro lado Uy, cuidado, cuidado Que me batan Que me batan No, no quiero abrir Mierda Baine Baine, mátalos a todos Le ha dado un bicho ¿Has visto lo que ha hecho Baine? Le ha pegado un creep Cuando ha hecho la pirueta Podría haber muerto Mucho antes Bueno, da igual Está bien Le ha pegado un creep Pero bueno No pasa nada Ahí soy yo el que la ha cagado Lo que quería era Hacer el flash Y tirar a Brand A nuestra línea Y le he tirado Le he tirado a la pared Bueno, da igual Déjame abrazarte Abraz Qué guapo Está muy chulo El esquí La verdad Está muy bien Es que Baine con Yana Tela, eh Baine con Yana Es el horror Es el horror Es que el escudo este Da 50 de daño Por ahí, tío Es que Es un pasote 122 de daño Tengo Hala, venga Parece que va a haber Muchas probabilidades De asesor 51 Si llego Venga, venga Baine Baine Que los matamos a todos Exausa Baine Exausa Baine Toma Pega con Exausa Baine Pegas mucho con Exau ¿A que sí? ¿A que pegas mucho? Pega es una mierda Hombre Qué OP Madre mía La Baine Cómo se está poniendo Se está hinchando Con la mujer del tiempo Opi Vamos a hacerle el dragón Baine Que lleve un ping Predición para hoy Un dragón Cada 6 minutos 180 de daño Sí que vale Con el escudo 130 así La diferencia es como quieras ¿Sabes? Es como tener Dos BFs Wars Tío Es que es mucho daño El que te da llana Con el escudo Tío Es mucho daño Es un pasote Este personaje Para soportear Joder Es que no solo es daño Es también protección ¿Sabéis? Bueno Pues nos pillamos En la piedra de Ward Pero ahora Me voy a pillar Algo para pegar Yo paso de soportear Espada de Doran Venga Lo de los Ward Ya lo tenemos controlado ¿Vale? Ahora espada de Doran Botas No tengo todavía Para botas Estoy por pillarme Una hoja Del río arruinado Yo también Tío Vamos la Baine Yo ahí En plan Bad boy Bad boy Qué guapo El skin Por Dios Bueno pues Este skin Es legendario ¿Vale? Legendario Que no ultimate Hay diferentes skins Ultimate Y legendarios Y normales El legendario Es el que tiene Pues Vladimir Por ejemplo Tryndamere Esos skins Que son Pues que te cambian Todo Las animaciones No sé qué No sé cuánto Pero luego Están los ultimate Que solo hay dos Que solo hay dos En el juego Que son el de Udyr Que ha salido hace poquito Ya lo conocéis Y el de Real Pulsefire Real Pero este Este de llana Es legendario Yo creo Yo creo que esto Está tan afeká Ya El blaze Se han encontrado Una kill Ahí de suerte Y luego Ya ha venido El bukake ¿Sabes? La exterminación Ha venido Madre mía Cómo lo parte Qué dos personajes Tío Es ese Están afeká Son arcoiris Y baños De sangre Me encanta Tío Vamos a por el red Vainé Ah pues no No vamos A ningún lado Eh Jarvan 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 Vamos a por Jarvan Que es el que tiene el red Efectivamente Vamos a por el red Ven 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 aquí Ven Vainé Coño Vaya Uno contra uno Le mato Le mato Se está acercando la pared Para tirar flash O algo Pues toma ultimate Toma tormenta acuática Bueno pues ya tiene red De Vainé Vamos a por este La vainé me pasa De mi culo Tío Ven aquí Ven aquí que te mato Con mi espada de Doran Mira esto Ha tirado hasta flash Y el otro también ha tirado flash No puede ser que haya dado la vuelta Tan rápido Estos que van tirando flash Tío Madre mía Que lo reviento Dios Como pego Con la espada de Doran Pego de 97 Pero en realidad Hago 87 daño No sé si lo estáis viendo ¿Por qué? Porque no tengo penetración De armadura Venga tío Brann No seas cagón Que te ponga un sigue Coño Ves Mátalo Venga 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 La vaina está de fiesta Por ahí abajo Parece que está jugando un partido de tenis Vaya gritos Vale Vámonos Necesito velocidad de ataque Velocidad de ataque Una hoja del re arruinado O qué Adiós A ver Que no puedo pillar Tío Daño Velocidad de ataque ¿Qué me pillo? Esto No Voy a pillarme Voy a pillarme A ver dónde está Aquí El diente de Nashor Me voy a hacer Para meterle un poco de AP Bueno Espera Espera La pota perserker Que me dan Para ellas también A la vaga Velocidad de ataque Aquí a tope Me pongo el sí El 147 de daño Si es que aparezco una de carry Y venga A repartir amor Con la señorita del tiempo A ver si vemos la foca Mira la foca Mira la foca La vaina tiene una fiesta montada Tiene una fiesta montada la vaina Vamos, vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Que os pongo sí Y cosas Y penes Por esta, por esta, por esta Mierda Me he puesto el sí A mí Se lo voy a poner Eh, mira a Bran Mira a Bran, mira a Bran Toma Udin Ahí se va Ay madre Con el pedazo de asistencia de gol Que le he hecho al Udin Y no lo mata Dios, como pego ya, ¿no? Y la vaina, pues nada Sigue con su masacre ¿Estamos grabando ya? Dominador Dominador Coño Dominador Ya, mira, mira Brad me tiene unas ganas ¿Dónde va? Alguien venga a matar Alguien venga a matar a este imbécil ¿Habéis visto la foca? Como bailo ¿Dónde vas? A volar, zombie Al final se queda sin mal Al final se queda sin mal Al final se queda sin mal Al tío Claro, ya no tiene maná Yo tampoco Ay, madre Miren, por Dios Qué risa Tres versus cinco Jeje GG A vaina y el Udin Allá abajo Yo no sé ni qué coño Están haciendo Aquí De fiesta Y aquí yo Gritando Venga, vámonos Arbott Kindar rapid Kindar Kindar solamente Madre mía Las hemos hecho polvo Dios, Dios Qué velocidad Ataque Pero Brad Le tiene unas ganas El hombre Toma sauce Brad Hostia, he tirado flash Por escribir Iba a poner tan prank Y le he dado la D Sin abrir el chat Ahora no tengo flash No, 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 no Me cago en la puta Por no tener flash, tío He gastado el flash por hablar Ah, bueno Se han rendido ya Bueno, chicos Mira, nosotros también podemos hacer su render Bueno, chicos Pues este vídeo era simplemente Para enseñaros un poco El skin de Jan nuevo Que van a sacar el legendario Vale, a ver si lo sacan ya Primero va Supongo que lo sacarán Con Lucian o algo No sé Porque está muy avanzado en el PB Y nada, nada más Vais a tener Seguramente otro vídeo hoy Vale Venga Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao